Gracias. 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 Es un pequeño paso para el nuevo, pero un gran paso para el movimiento. Gracias. 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 Cada uno que se representa a sí mismo, pues aquí estamos representándonos cada uno a nosotros mismos y todos juntos. Es podría convocar a tots els col·lectius que s'estan manifestant per Barcelona, tant a la zona universitària, com a Bombers, com a Hospital de Bevitge, com a tots aquests col·lectius, que canviïn l'ubicació de les propostes i que es converteixi Plaça Catalunya com l'epicentre de les concentracions. La cuestión clave, la politización. Solo si politizamos el malestar, conseguiremos salir de nuestro propio malestar. Hoy tener una vida privada es tener una vida privada de vida, ahogada. Solo en la colectividad, en una dimensión colectiva, se puede construir una vida política. Cuando ocupamos el banco salieron muchos escritos y había un escrito que decía, más o menos así, ellos tienen el día, nosotros tenemos la noche, nunca sabrán quiénes somos ni cuántos somos. Por eso nos tienen miedo. Esta es nuestra fuerza, la fuerza del anonimado, la que no tiene banderas. Esa 15M que tenía ese discurso tan fresco y tan nuevo que conectó con sectores que no estaban organizados, que no estaban movilizados. Una manifestación que pedía la democracia real ya, no somos una mercancía en manos de políticos y banqueros. Y que no decía solo, hay que ir a aguantarnos, sino que hace falta un cambio de verdad, un cambio radical. Pues la gente, el pueblo hizo suyo ese mensaje o sectores del pueblo y se organizaron acampados espontáneamente en diferentes plazos de todo el estado. Es eso, una respuesta a la pasividad que había de una organización de la clase trabajadora que por fin se moviliza ante los recortes de las políticas neoliberales. Los colectivos de izquierda siempre han estado en esta lucha, pero siempre ha faltado el apoyo de las mayorías de la sociedad, de las masas. ¿Por qué? Porque hay 70.000 personas, ¿no? A las horas de tiempo 70.000 personas esta noche, aquí. Venga. ¿De acuerdo? Dicha doctrina constitucional se vería violentada de actuar las fuerzas del orden público en la noche de hoy contra los aquí firmantes y el resto de ciudadanos indignados, que se están manifestando en el conjunto del Estado español. Y se afirma lo anterior, ya que es público y notorio que dicha ciudadanía, con sus actos de acampada y manifestación, no están traspasando los límites constitucionales de su derecho a reunión y manifestación, siendo en esencia un acto de reflexión colectivo sin que en ningún momento ni en ninguna ocasión se haya alterado el orden público ni se haya hecho solicitud de voto en ninguno de los sentidos posibles. No se suman. ¿Por qué no se suman los periodistas? ¡Aplausos! 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 ¡Es la plaza! ¡Es el pueblo! ¡Es la plaza! 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 ¡Y que cedían la soberania! ¡Es la plaza! ¡Sería sometido a los mercados financieros! ¡A la especulación con la deuda pública! ¡Margenera si recortamos más o menos de qué manera! ¡Pero la cuestión es que era un retroceso social brutal! es por eso que ya para acabar solo os puedo decir una cosa muchas, muchísimas gracias y gracias se podría hacer un cambio verdaderamente democrático y quizá es el momento de empezar a plantearlo empezar a plantearlo porque no de hacerlo porque obviamente el contexto es de una mayoría brutal de la derecha de este país de la emergencia de la extrema derecha de una hegemonía conservadora brutal y en la cual pues esto, bueno, sí, es una un acontecimiento de masas que realmente cambia las cosas pero no deja de ser una minoría de la sociedad pues sea posible con un proceso acumulativo ir a un movimiento que cambie las cosas que vaya creciendo a partir de aquí se están viviendo recortes en la sanidad pública en las pensiones públicas en los derechos laborales en contratos precarios para la juventud con un 30% de paro en los válidos mujeres jóvenes para ponerse en los recursos todos estos dineros destinados a las empresas especuladoras y hermosa y en el caso en el caso español también los recursos públicos dedicados a la iglesia podríamos crear nuevos lugares de trabajo y un repartimiento más justo y equitativo de recursos Gracias. Grupos pequeños que permiten el debate y la reflexión, donde la gente tiene espacio para la participación, donde es posible llegar al consenso, ya que cada persona es escuchada y donde puede tener una actitud más activa y participativa. Nosotras, desde la Comisión de Autorganización, proponemos que esta Asamblea General solo debería tener un carácter decisivo en cuestiones generales, como convocar una huelga general o en cuestiones especialmente sensibles. La primera cosa que hem de fer és ser conscients d'on posem els nostres vots, els nostres diners, on tenim la pasta. Ja podem estar fent revolucions aquí que si tenim els diners a la caixa estem valdats. És a dir, la proposta número 1 que jo faria és treure els diners del banc el mateix dia, el mes que ve tots a la vegada i dir-ho públicament perquè s'acabi la puta dictadura bancària. I a partir d'aquí començar a ser responsables d'allò que consumim. Des del moment que ens dèiem fins que ens dèiem al llit saber cada vegada on posem la pasta. I començar entre tots a socialitzar les diferents alternatives que hi ha com comparatives de consum i de més. Ja està, no em vull allargar. Vinga, endavant amb la lluita. En una lluita concreta, con un punto concreto, unamos a todas las posibles plazas del mundo que se quieran unir con un objetivo común. Luchar contra esa asquerosidad que representan los paraísos fiscales. Ahí es donde le vamos a dar en el centro de la diana. No es una manifestación. El objetivo tiene que ser los paraísos fiscales. Gracias. Creo que lo más importante es conseguir del gobierno que le dé el poder al pueblo y cuando obtengamos un millón de firmas que nos den la posibilidad de convocar un referéndum. Y posteriormente nos dediquemos como sociedad responsable e instruida a crear un modelo social con ingenieros basados en ciencia, tecnología y que nos lleve a una mejor vida porque creo que ya toca revolucionar. No, 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 no. En la bala de la sociedad civilista de la revolución. ¡Gracias! O bien, tratamos de convertir esto en la punta de lanza de un movimiento que atente contra el actual sistema económico y contra el actual régimen político. Yo no quiero construir un mundo dentro de este mundo, sino que quiero transformar este mundo. Para ello, como ya planteé, creo que es fundamental que extendamos la lucha a todos los sectores y especialmente a la clase trabajadora y que llamemos a la clase trabajadora a participar de esta lucha con sus propios métodos como es la huelga general. Yo quiero contar una experiencia que hemos hecho hoy. Hemos ido 40 jóvenes a la fábrica Alstom, donde hay 400 familias que están a punto de perder su sustento porque los van a dejar en la calle. Ha sido emocionante no solamente ver a los jóvenes allí, a los jóvenes que estábamos, sino sobre todo la reacción de los trabajadores al ver que no estaban solos en la lucha. Y creo que lo que tenemos que hacer es hacer 1, 10 y 100 Alstom como el de hoy. Creo y planteo como propuesta concreta que la asamblea aquí reunida decida si hacemos un llamamiento o no a llamar a los trabajadores a que luchen en sus empresas por imponer una huelga general a la burocracia de comisiones obreras y UGT, que son parte del problema. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Si no te tocan los cojones, eres feliz. ¿Lo entiendes? ¿Eres feliz? Si el ser humano tiene carencia, tiene un vacío... Moderador, moderador. Bueno, si el ser humano tiene una carencia es porque se ha generado esa carencia. Primero con la religión y luego pues con la manipulación, buscando que seamos unos consumidores vacíos, que consumamos y no paremos de consumir. Y ahí es donde está el vacío. Pero ese vacío es un vacío que se genera de manera en el inconsciente. Y a través de los medios de publicidad, del deseo... Ya te hablaba antes. ¿Sabes cuándo me siento feliz? ¿Sabes cuándo me siento feliz? Cuando me conozco más a mí mismo. Guardo un silencio conmigo mismo y me conozco a mí mismo. Y no me voy a evadir con las drogas, con los factores externos, sino que me conozco a mí mismo. ¿Sabes cómo me conozco a mí mismo? Leyendo a Hegel, leyendo a Shakespeare, leyendo poesía, estudiando filosofía, estudiando la historia, conociendo la cultura griega y la cultura latina y sabiendo qué es lo que ha pasado en el mundo. Y a partir de ahí yo me conozco más a mí mismo. Y meditando qué es lo que yo hago en este mundo. Estoy de acuerdo contigo. El conocimiento enriquece y calma el alma. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué crees que es cierta tu vía hacia el conocimiento? O hacia la felicidad, como tú estabas planteando. O sea, porque a ti te funciona, puede ser un caso individual, ¿no? Yo creo que cada uno va cogiendo la felicidad como... Realmente quiere por intuición. ¿Sabes por qué me funciona? Porque lo que estamos viviendo no es una crisis económica, es una crisis existencial. ¿Pero sabes por qué aparece la crisis existencial? Porque cuando uno... Porque hay una serie de multinacionales, amigo mío, y las multinacionales manejan el planeta. Porque son... No es focalizar nada. Ellos tienen el poder, tío. Tienen el dinero, tienen el poder. Olvídate de focalización. Para mí el poder lo tienen. Y lo que quieren de ti es que consumas, coño, tú y millones de humanos. Que consuman, y punto. Y que se envenenen. Les da igual. Son cuatro. Y el vacío, perdóname, y el vacío existencial que sientes tú y que sentimos todos, viene porque se ha generado desde arriba ya. No nos encontramos, estamos perdidos. Y decimos, vamos a indignarnos. Estoy de acuerdo en que nos indignemos contra Francisco Camps, que es un ladrón. Contra los políticos, que son unos ladrones, algunos. Contra las multinacionales, que son... La gran mayoría de ellas, dirigidas por psicópatas. Algunas son muy válidas y que han ayudado mucho a la sociedad. Yo estoy diciendo que lo de consumir y lo de las multinacionales es circunstancial. El problema esencial y básico de toda esta crisis es existencial. Lo que tienes que hacer es comer y ya muchos, incluso los 400 pavos se los van a quitar. O sea, vamos a levantar las baldosas y a plantar y a cultivar y a cosechar. Es que es así, ¿no? O sea, está todo lleno de cemento, tío. No es del sector de los ecologistas. No podemos comer. No, qué ecologistas. Yo quiero comer, vivir, sobrevivir. Ya está. Es todo cemento, tío. Hay que comer. Y entonces, yo, con la crisis ya, pues, había una rengidona, pues, era un poco difícil. Es que era un desagujo. Porque no es el desagujo. Ah, mí, 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 mí. No es el desagujo. Tiene el desagujo. Ah, filable. ¿El desagujo, no? Sí, es el desagujo. No es el desagujo. No es el desagujo. No es el desagujo. No es el desagujo. Gracias. Espera, espera, espera. Espera, espera. No sé qué le dé a este. Estéreo rebelde. Lo menos del paro. El paro no. Estamos en un estado socialista que se preocupa de los vecinos y de la gente y ahora la gente va a la calle cuando se queda en el paro. Eso no ha pasado nunca. Nunca nadie había perdido la casa aquí. No había tanto paro como ahora. El paro que antes salía del trabajo tenía otro. Ese señor está jubilado. Ese señor trabaja diez horas diarias para el barrio. Lleva comida a los ancianos. Lleva el cañón en las fiestas. Se preocupa de los cabezones sin cobrar en ningún sitio y lo echan de su casa con maniobras para meter turistas. Esa es la barzoneta que nunca ha querido venir nadie a vivir. Ahora quiere venir todo el mundo a vivir aquí. Comienzan por los desvalidos. Ahí hay una lista y comienzan por debajo. Los que viven solos, los que no tienen recursos y acabarán, bueno, acabarán, no sé cómo acabarán. Acabarán con una revolución. Estamos acabando todo. A no haber recursos para poder pagar las hipotecas, pues se van todos a la calle. No, pero si aquí no hay hipotecas. Si ese hombre vive en un cuchitril. ¿Cómo está? Este hombre de ahí vive en un piso pequeño. No paga el alquiler, el alquiler que le corresponde. Porque ahora es poco, podrían cobrar más. Tienen que pagar las hipotecas. La renta antigua y ahora quieren cobrar por el doble y los tripe. Es normal. Lo que está pasando es normal. No, normal no. Normal porque le están permitiendo. Bueno, claro. Si consideramos normal esta situación, entonces es que estamos corrompidos. Más que los políticos, que ya es difícil. Bueno, no. Ellos tienen la cartera llena. Bueno, es que es un barrio. Es que yo, claramente, yo te comprendo. Yo quedo muy agradecido. Pero, pero... Aquí para estar aquí, es como decir, no digo suicidio, pero... Yo claro, le llamo a mi familia, está un poco más también. ¿Tu hermana? No, mi hermana no. Mi hermana murió. Mi madre está a muy mayor edad. Entonces, ¿sabe qué ha venido? Es... Me llamo a mi sobrina. Dice que es una vergüenza lo que me han hecho, lo que me han rechazado. Dice que es una vergüenza. Eso es intolerable. ¿El procurador sospitiu? El procurador, bueno. ¿Y quina es la situación? Porque a las 8 del matí ya había gente. Ahora vindrá el jutjat, els diré si volen marxar, pero lo que veo aquí supongo que se negaran y no se puede hacer nada. Si no consigues con este señor, como estaba diciendo antes, pues se lo harán con otro y con otro y con otro. No, pero ¿qué hace? Si este hombre paga el alquiler. O lo desahucian porque ese hombre paga el alquiler. Lo que pasa es que se considera que paga poco y hacen mil trucos, dejan de cobrarle. Cuando se dejan de cobrar el alquiler tres meses a una persona que cobra 300 euros de pensión, cuando le van a cobrar ya no puede pagar. ¿Entiendes? Saben todos los trucos para echar a la gente a la calle. Yo lo estoy viviendo ahora. Como los políticos no tienen 400 euros para pasar al mes. Bueno, pero si hemos vivido 40 años de dictadura, con la esperanza de que algún día se acabe todo esto y llegamos aquí y vemos esto, ¿no? Al final te he pensado mucho. 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 Aquí desde la Asamblea de la Campana podríamos contestar a la llamada de los trabajadores indignados de la sanidad y la educación y llevar un día de lucha al 27 para impedir los recortes de los hospitales y exigir una sanidad pública y de calidad. Que el 27 sea la próxima convocatoria de lucha unitaria y democrática con propuestas y tomadas de plazas para todas las luchas en contra del desmantelamiento de los servicios públicos y de la precariedad impuesta por los gobiernos del G8 y que se sepa que damos el 27 un paso adelante a nivel internacional. Una información de última hora respecto a una cuestión que se ha planteado antes respecto al sábado. Sabemos que los Mossos han llamado a TV3 para preguntarles si querían que desalojen la plaza para montar la pantalla gigante. Por lo tanto, es evidente que esto implica que incluso TV3 sabe que solo esta asamblea es la que tiene que decidir si el sábado va a haber aquí fútbol o no. Es decir, el sábado, esta semana me parece importante. El miércoles, que o el jueves salimos con las universidades. El viernes, ya sabemos, con la sanidad. El sábado es un día peligroso. Si gana el Barça, tenemos que tomar una posición como una entre todos para que no nos desalojen de chamfle. ¿Qué quiere decir eso? Que con el motivo del Barça, dicen estos orden públicos y nos desalojan. Esto no puede pasar. O sea, tenemos que estar atentos. Hoy en especial, creo que yo pienso que una cosa muy, muy, muy importante en la revolución es la música. Pues hoy da la casualidad que está de paso por aquí una persona que tengo aquí a mis espaldas, que es nada más y nada menos que el hijo del gran Bob Marley, ¿no? Canciones de revolución, Julian Marley. ¡Vamos con amor y unidad! ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos con amor! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el! ¿Tiene eso? No, no! No tenía ninguna igualidad, así como! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Constitucion! 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 Si damos un mensaje, sea cual sea la opción que escojemos, si damos un mensaje de división, la hemos cagado. Entonces, ¿un sondeo qué vamos a hacer? Por favor que levante la mano la gente que se va a quedar realmente en la plaza hoy. ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por el truco de esta revolución! ¡Gracias! 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 Esta canción también ha estado esperando años para vivir este momento que estamos viviendo ahora. Una canción de Gabriel Zelaya, que sobre todo el verso más importante de esta canción es Nuestros cantares no pueden ser sin pecar un adorno. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de las muertes, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, Para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecar un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Y una poesía, conferida como un lujo cultural por los neutrales, que llenándose las manos se desentienden y evaden, maldigo la poesía de los que toman partido, partido hasta forrarse. No es una poesía, gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto. perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecar un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. La democracia lo que se está viendo es que la gente ya no cree en la democracia representativa, que obedece más a los intereses del FMI, del Banco Mundial, que es lo que está viendo la sociedad, que el poder económico está por encima de la política. La acción que proponemos será no violenta, masiva y determinada. No violenta, porque nuestra única arma será la desobediencia civil. Determinada en el sentido de que vamos a actuar con determinación, porque estamos convencidas de que tenemos razón y no queremos solamente ir a protestar. Podemos conseguir que no se aprueben los presupuestos. Masiva, porque queremos construir un consenso tan amplio como sea posible para que esta movilización no sea de nadie, sea de todas. ¡Gracias! 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 Compañero, el día 15 de junio, el Parlamento de Cataluña va a votar unas medidas que afectarán también tu vida y las de tus hijos. Por esto, losとうidados del Plaça de Cataluña hemos decidido intervenir para intentar bloquear la votación y dar voz al pueblo, que no estará enlazada por otras personas decidirán por ello. Estas personas, los deputados, van a decidir limitándole cursos de la población y defender sus propios privilegios. Nos van a robar, compañeros. Y estamos seguros que no te hiciste policía para defender los que roban a daño de los ciudadanos. ¡No es! O sea, sabemos que nuestro tentativo va a provocar una reacción policial violenta que quizás nos pegarán o nos detendrán. Y en consideración de todo esto te pedimos, compañeros, que pares un momento y pienses. Piensa que nos enfrentan unos contra otros, nosotros y vosotros del pueblo, para poder seguir robando y defender sus privilegios. El 15 de junio el Pueblo Unido levantará su voz para decir que todo esto se acabó. No necesitamos que decida por nosotros. Me invitamos a participar en nuestra acción, a venir a defender y proteger la ciudadanía contra la banda de privilegiados, para que el abuso de que deciden la normalidad. ¿De qué parte estáis, compañeros? ¡Para la banda de 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 la banda ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fu Justo en el Parlamento, que es el único órgano democrático que creamos, entre comillas, que tiene el país. ¿Cómo pensáis? Es que ¿dónde nos vamos a manifestar? En un bosque, nos vamos al bosque que no nos escuche nadie. Aquí tenemos que defender nuestros derechos y hacerles saber lo que queremos, que no nos recorten más, que sean más justos, que repartan. ¡Digú a la presencia ni tú! 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 ¡Digú! ¡Digú a la presencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias no pasen de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Y salud, ni educación ni hostias! ¡No todos brutos! ¡Brutos que sois! ¡Brutos! ¡Totallamente... ...totalmente... ¿Qué? Escolta, si plau, que se entienda. ¿Tothom? ¿Tothom? ¿De qué pasa? En aquella banda de carril. Son las sordes que tenéis. El que os demano es que paran las perigotas tan aquí, pero que estén aquí a partir de la línea de la Biblia de la Catedral. ¿Pareu un romero? Yo no es que os explico quina es la situación. ¿Han de pasar ya? El que queremos, nosotros, es que os hagamos para las buenas. Nosotros no queremos que se nos hagan voluntariamente o a la que tengamos orden, haremos de repetir la defensa. Nosotros nos tenemos que rebajar las cosas, nos tenemos que conjuelar los sueldos, tenemos que pagar más en la educación. Por el amor de Dios, hombre. Por el amor de Dios. Que tengan un futuro que no sea peor que el que yo, que me he pasado. A mí me gustaría saber tú aquí que estás defendiendo. Porque el futuro de tus hijos desde luego no lo estás defendiendo. Desde luego el futuro de tus hijos no lo estás defendiendo. Porque con ellos no van a pasar mucho peor que tú, peor que yo, peor que tú, y significa saber hasta dónde puede llegar. Eso es lo que estamos defendiendo aquí. Nada más. Tener un futuro mejor que el pasado que hemos tenido. ¿Por qué hay crisis cuando Telefónica está cobrando 3 millones, hay 13 millones de euros en beneficios respecto al año pasado? Igual que ahora te le grabas tú, que ahora te le grabas tú, que no ha sucedido la historia con los grises. Es crisis para la gente pobre, para los ricos una mierda. ¿Qué ética tiene que nos recorten en sanidad y educación y no en gasto militar? O sea, es que no sé, ¿cómo puedes? O sea, y ver a gente que tiene que pagar la hipoteca, no puede, le quitan la casa y le están con los del banco. Es como, es muy doloroso, es muy doloroso, de verdad. Dios mío, y eso estás defendiendo, estás defendiendo eso. Eso es una de las cosas que estás defendiendo, que la gente se quede en la calle, familias enteras. Padres, hijos, madres, eso son los chorizos que estás defendiendo. Todo eso hacemos así. Un exemple, y permiten que la gente ejecuta el seu dret, sencillamente como pasar el dret a la libertad y a l'embolar, que es el que no heu fet aquest matí. Yo porto aquí todo el matí y no lo heu fet, no heu deixat pasar a qui no us ha interesado. Ya está, es así de real. Tú puedes negar 40.000 veces si vols, pero no tendrán la razón, y ya está. Y yo tengo que garantizar que aquellas personas pasen y punto. De hecho, no estoy de acuerdo con todo esto. Hay formas de evitar, hay formas. Y este señor que es un Estado más grande que nosotros, según lo sabes. ¿Y qué te está diciendo? No, este señor ni ha estat d'una apuntada, ni ha escutido a las personas aquellas. ¿Vosaltres tan fort? Segur que no lo ha hecho. ¿Vosaltres tan fort? Segur que no lo ha hecho. Pues la gente que ha escutido. Son cuatro radicals que prefiten todo esto para venir a la madre, pero no nos podemos poner a la misma. Porque no nos traeo fuera, porque sabeu quién somos. A mí me esculpen cuando el presidente Cajacilla de Mancha, que, como ha dicho el señor alcalde de Oliveras, nos ha llevado 3.500 millones de euros que le tengamos que dar nosotros al banco un senador del PSOE. La gente que no lo presenta. Y para mí eso es escupirnos. Para eso es escupirnos. Yo un gapo lo aguanto, me limpio. 3.500 millones no nos ha pagado. Exacto. Es eso. Y eso es peor que escupir. Es un pisoteo. Pues es lo que tú dices. Es tan sencillo como esto. ¿Cuánto es? El salario mínimo de España está por debajo de Grecia. Sí, pero si todo eso lo sabemos todos. Todos estamos de acuerdo. Vale, pues llavors, ¿qué fas aquí, tío? Uneste nosotros, mantén. Tengo que hacer algo. Porque no es unidad, que allí creo. Está a fer la suena feina. Sí, ha parlat a l'entra. Con una feina. Es una feina. Pega al pobre. Reduir. Claro, es decir, reprimir. ¿Qué os dará un ejemplo? Tú he dicho. Y nos podras dar un ejemplo amasallando a dos personas que eran trabajados. Con vosotros y con yo. Treballados. Tienes razón. Yo no le he escupido ni le he empujado. Pero tú o alguno de tus compañeros el día 27 me arrearon una serie de porrazos una serie de porrazos que me dejaron una serie de morados en las piernas cuando simplemente no podía ni salir. Yo no puedo hablar de lo que hacen otros pero normalmente siempre hay un detonante. ¿Por qué? Y suelen pagar justo por pecadores, evidentemente. No hubo ningún detonante. Sí, hubo detonante. No hubo ningún detonante. Detonante lo que le hacéis vosotros. Porque os mandaron y punto. Porque sois para obedecer lo que os manden. Y si no, os echan. Y tú lo sabes mejor que nadie. No sé qué. Que no te echan. Que no te echan. Si tú no hagas, tú no cumple. Ya verás. Tú no hagas lo que se le ocurra al político de turno. Porque es eso, ¿no? Obedeces al político de turno. No te echan. No te echan. Tristφ denke, no te echan. Prist bronquio de tono. ¡Lucha! 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 Estamos haciendo movilizaciones y vamos a hacer todo lo posible para que esto no se cierre. Y se van a cargar la sanidad en dos meses. En estos dos meses de verano, como las asociaciones y los hospitales, los trabajadores, perdón, nos pongamos todos de acuerdo, se lo cargan. No podemos permitir que nos juegan así. Estamos cansados de que nos vendan duros a cuatro pesetas. Esto no puede ser. ¿Quieren acabar con la sanidad pública? Que lo digan claro. Entonces ya haremos lo que tengamos que hacer. Pero de momento, nuestra lucha es porque no se hagan tanto recorte. Además, empezarán por este hospital y seguirán todos los demás. Porque ¿dónde se ha visto que se cierre un hospital? Es que se han quitado servicios, se han rebajado muchos. Pero cerrar un hospital al cien por cien, eso es una locura. Es una locura. Una unidad de toxicomanía que desaparece. Entonces, no sé qué, no dicen qué van a hacer con estos pacientes que les atiende. Los centros de rehabilitación están cerrando aquel. Pero otro que tenemos nosotros en Fuensanta lo están cerrando también. A lo primero que dijeron antes de que nos dijeran a nosotros nada, que cerraban rehabilitación. Es que se ve clarísimo que quieren que nos lo pagamos de la privada y que nos hagamos de las mutuas. Porque el señor conseller es un promotor de las mutuas privadas. O sea, nos van a dejar sin trabajo y nos quieren que nos paguemos mutuas. Pero es que esto no nos lo podemos dejar escapar. Yo no tengo nada contra ninguno. Usted me está diciendo que no se pueden traer las de la campaña. Es pueden, porque las organizaciones civiles no se van a traer. Las van a traer. Las van a traer, las de la campaña. Y si no va así, sí, evidentemente. Pues yo sabía que el tema de los indinacs sortiría. No, no. Yo sabía que el tema de los indinacs sortiría desde el punto de vista de las de la campaña. Y es lo que les estoy explicando. Las acampadas están prohibidas en Barcelona. Por lo tanto, a mí, ningún me ha dicho que ustedes no pueden estar aquí. Ningún me ha dicho. Ustedes pueden estar aquí perfectamente. Lo que sí que se me ha comunicado es que las tiendas de campaña habrían de salir. Sí, claro. Transmite a tus superiores, porque seguramente cada vez llamarás para decir lo que estamos hablando, ¿me entiendes? Que probablemente, dentro de cuatro días, en estas tiendas tendremos que atender a todos los enfermos. Porque no vamos a tener hospital. Y tendremos que montar tiendas en la calle para tomar una atención, para ponerte una inyección para ti, a mí, a mi hijo y quien sea, ¿vale? Pues transmitele esto. Que a lo mejor ya los estamos preparando para ese momento, ¿me entiendes? Ahora nos pondremos aquí a dormir, pero mañana estaremos aquí con una inyección cuando venga ese enfermo, porque nos van a cerrar el hospital. Y entonces sí que no van a permitir las tiendas. Cuando la sanidad pública se vaya al garete, entonces sí que van a permitir que mostremos realmente una tienda. Sí, perdón. Yo soy un agente. Yo soy un agente. Mira, pues yo te voy a decir nada. ...para defender el hospital y que no se haga el cierre. Pero retando y bajando las... o sea, manteniendo las tiendas abiertas, tal y como está, es... Lo único que vamos a ganar es ruido con los Mossos y problemas. La única... y nos van a echar, porque nos van a echar. La única manera de permanecer todos es bajar las tiendas, pero nos vamos a quedar toda la noche hasta las 9 de la mañana, hasta la hora que haga falta. Hemos estado cortando el tráfico cada miércoles a las 3 de la tarde y lo primero que nos dijeron era que no teníamos permiso. ¿Creéis que nos importó? No. Que nos amenazaron con sanciones, nos cogieron los nombres, nos cogieron los carnets de identidad. A ninguno de nosotros no nos han hecho absolutamente nada. Nosotros seguimos cortando el tráfico. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos con esta acampada? Que se nos oigan, que nos vean, pues ya está, que vengan los nombres. Lo que estamos haciendo aquí y ahora ya nos estamos saltando las normativas. Porque estamos diciendo que no estamos d'acord en una injusticia que teóricamente es legal. Es decir, que ahora ya nos estamos saltando. Estamos haciendo un pas más que a mí me parece que es muy positivo. Y yo creo que no hemos de traer las tendas, que no las han de traer. A ver, ¿qué es el pitjor que puede pasar? Que vinguen y con violencia las agafen y ya las se emporten. Aquí tenemos suporte de la gente, de esta joven que tiene mucha experiencia y que yo tengo mucha confianza en ellos. Y también nos aconseñen que hacemos esto, porque es una manera de enfrentarnos y decir que no estamos de acuerdo. ¿Puedes bajar las tendas? No pasarte. ¿Puedes bajar las tendas? ¿Puedes bajar las tendas? Per mi, per mi, es recular, recular amb una cosa que creiem que tenim tot el dret del món. Ens assaltem una normativa, ens assaltem una normativa, no hi ha cap problema. Ens assaltarem moltes més perquè estem protestant i perquè no volem injustices. Per mi, això també ho he volgut. Espera que ellos digan que hemos de bajarnos los pantalones. Están poniéndonos a prueba y hemos de demostrar. Y da igual, da igual, da igual, da igual. Nos vamos a agarrar a las tiendas. Es que no... Espera, ¿por qué no da igual? A ver, escuteu una cosa, escuteu una cosa. La normativa es una puta merda, vale? La normativa la fan ells, no ells. Ells són uns menats. La directiva les fan els de dalt. Nosaltres les seguirem fent mal encara que ens quedem aquí. Però el que no pot ser és que deixem tres tendes i quatre les recollim. Bueno, pues fem votació. Escolta, avant de votació, recollim totes les tendes i mantinguem-nos aquí. Un moment, un moment. Pero es que van a tener tres tendas y cuatro... ¿Pero si ya era huitreura? No, yo creo que... ¡Tendas, cueva! ¡Tendas, cueva! ¡Tendas, cueva! ¡Tendas, cueva! ¡Tendas, cueva! ¡Juntas, cueva! ¡Juntas, cueva! Todo el mundo que está aquí está en el mismo conflicto. Digo porque un vecino ahora me viene a decir... Oye, me han entendido lo que les digo. Lo digo por el vecino, que el vecino me ha comunicado eso. Yo trabajo en el hospital y también fumo porros. Bueno, pero eso para la vida pública podría denunciar. ¿Por qué? Aquí no sobra nadie. Aquí no sobra nadie. Y menos la policía la que tiene que decirnos a nosotros con quién tomamos café o no. Por lo tanto, aquí no estamos todos, que hemos venido a estar aquí toda la noche acampados. Y aquí nos estamos. Hay muchas gracias. He visto la luz, he visto la luz. De Guadalajara. Por qué? Pues que no supo la de tu. ¡Jajaja! 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 15M también, porque lo que ellos están reivindicando es lo que nosotros reivindicamos, pero ellos están reivindicando muchas más cosas también. En general, una sociedad diferente, una democracia real y que no nos manipulen los políticos. Bien, que esta semana es definitiva, es una semana que no podemos bajar la guardia, que aún tenemos que aumentar más la presión, más todavía. ¡No el tratamiento de los llamas, no el tratamiento de los llamas! ¡No el tratamiento de los llamas! Estem aquí perquè no volem que estancin l'Hospital 2 de março, perquè creiem que és una injustícia. Ampliar a tant dels hospitals més emblemàtics de l'Eixample, amb més de 80 anys de història, no espereix cantar a les seves portes. Llegaré hasta el final para que no estancen. No pararemos, hasta que recibamos una llamada y signamos para escrito que el hospital, el hospital de más de 135.000 usuarios, siga en fe. Y por eso necesitamos su apoyo. ¡Lo tienes! ¡Gracias! Hemos empezado la guerra y no vamos a parar hasta ganarla. La la ... si realmente se vuelve a producir una chispa de que más gente se incorpore, de que pueda haber un movimiento internacional, si eso sucede, puede que de aquí podamos ir algo más, pero si no, quizá lo que se trata es de pensar cómo continuar el movimiento y no centrarse en un final agónico de la plaza, como símbolo, como altavoz en el cual podemos ir regresando, pero que no se convierta en el principio y el fin y en un fin en sí mismo. Música 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 Música